¡Muy buenas! ¡Hombre! Ya era hora de volver por aquí, ¿no? ¿Cómo se nota ya el veranete y el fresquito? Bueno, yo creo que ya después de tanto tiempo han pasado un par de semanitas, dos o tres semanas, en el que yo he estado ausente por aquí por el canal. Bien, hace unas semanas me llegó este teléfono, es un Lenovo, un Lenovo K6, el cual yo me puse a investigar por él, a la par que jugar con él, es decir, analizarlo y hacer de todo y me dije, leche, si este teléfono es del año pasado, este teléfono es de aproximadamente sobre el mes de septiembre del año 2016. Vamos a ver, Lenovo, muchas gracias por haberme enviado este Lenovo K6, me ha gustado un montón, pero yo creo que no son fechas para andar haciendo una review a estas alturas que estamos ya en el mes de junio 2017, es decir, que en un par de meses, dos o tres meses, va a ser un año que sacáis este teléfono, mandarme un teléfono más actual, porque a mí no me compensa y a la gente tampoco. Bien, pero tampoco quería dejar este Lenovo K6 ahí tirado a que lo busquen y que lo encuentren, no. Quiero destacaros por lo menos porque a mí me parece una buena opción de compra Lenovo como marca a día de hoy y, por ejemplo, este Lenovo K6. Hay diferentes aspectos que quiero tratar de él, no quiero hacer una review de este teléfono, ya lo he dicho, no me parece lo más coherente a día de hoy. Voy a destacar varios puntos, uno de ellos es el diseño. El diseño me gusta muchísimo, me recuerda a teléfonos que ya hemos tenido por aquí, por el canal, muy sobrio, una estética redondeada, muy ergonómico y que viene y sienta muy bien a la mano, un recorrido excelente para el tema de los botones que tenemos en el lado derecho, el power y el subir y bajar el volumen, y en el canto izquierdo, pues la ranura para la expansión con tarjeta de memoria que podremos expandir en la memoria. Uno de los aspectos es el diseño, el color este, un tono así, grisáceo, metalizado, tirando para azul me gusta, es bonito. Y vamos a destacar otro punto, su pantalla. Tenemos una pantalla de 5 pulgadas, siempre os he dicho que yo personalmente prefiero teléfonos que no sobrepase los 5,5 pulgadas, este es uno de ellos, 5 pulgadas clavadas. Y, ojo, la resolución que tenemos, tenemos una resolución de 1080, es decir, Full HD, con una densidad de píxeles de 441, o sea, hay teléfonos de 5,5 pulgadas con pantalla más grande que no llegan a esa densidad de píxeles. En esta se nota bastante a la hora de visualizar contenido multimedia, ya sea vídeos en YouTube, alguna película o cualquier videojuego, y esta pantalla se agradece que tenga ese juego de colores tan vivos, contrastes también buenos. Si es verdad que el cristal, la protección, yo la habría mejorado un poquito más. Pero, ojo, quiero destacaros otro de los puntos a favor, que este teléfono lo vais a poder, por ejemplo, encontrar, aparte de en su página web, en Amazon, Amazon España, a un precio aproximado de 155 euros. Es un teléfono de gama media, es un teléfono que tiene un precio aceptable, con garantía, en España, una marca reconocida. Entonces, yo pienso que es otro punto por lo que hay que tener en cuenta este modelo, y, por ejemplo, a Lenovo que hace las cosas bien. Este teléfono, en la parte trasera, tenemos un lector de huellas, debajo de la cámara, y el comportamiento es normal, tampoco es un comportamiento de, vámonos, qué rápido que eres. Hace su función, no es el más rápido, pero cumple. Otros dos puntos, aunque sería uno en este caso, son las cámaras. Tenemos dos cámaras, una trasera de 13 megapíxeles y otra cámara frontal de 8 megapíxeles. A mi parecer, creo que el comportamiento de estas cámaras son bastante buenas para el rango de precio que tenemos. Hace unas fotografías de día fabulosas, por lo menos a mí me gusta mucho la interpretación que hace a la hora de captar el objetivo con la cámara trasera, incluso hasta con el selfie. Y la aplicación de cámara también me ha gustado mucho. Es una aplicación que tiene muchísimos modos, muchísimas configuraciones y que se sale fuera de la estética o, por lo menos, fuera de las aplicaciones a las que estamos acostumbradas en Android. Hemos destacado pantalla, diseño, cámaras. La batería. La batería me ha dejado un poquito frío. Tiene 3000 mAh, pero quiero pensar que por el tiempo que lleva ya de uso, porque este teléfono es de préstamo y nos lo han pasado un montón de reviewers o un montón de youtubers, la batería se va desgastando. Entonces, a ver, yo he llegado al final del día, pero como le he estado haciendo determinadas pruebas, pues el teléfono ha ido muy apurado. Luego, tenemos los altavoces atrás. Las altavoces no son de cine, pero hacen su cometido también. Entonces, no lo pondría en mi lista de todo por qué elijo este teléfono. Y luego la carga la han puesto, que es por micro USB. Tenemos una carga en el puerto arriba. ¿Por qué ponéis el puerto arriba? No, si vais a hacer otro teléfono de este estilo, ponerlo abajo. Es mejor, por recomendación. La gente lo prefiere, yo lo prefiero. Esto es así. No hay más. Y bueno, voy a destacar el interior. Tenemos Qualcomm Snapdragon 830, que es un octa-core a 1,4 GHz, si no recuerdo mal. Tiene una buena velocidad. Para uso básico os va a ir muy bien, muy fluido en ese aspecto. Videojuegos os lo va a mover, ya os digo yo que sí. Y tenemos 2 GB de RAM, suficiente. Y tenemos dos versiones, una con 32 GB de memoria interna y otra con 16, que es esta de aquí. Y para ir terminando, quiero comentaros el tema del sistema operativo. Es un teléfono del año pasado, viene con Android 6.0, Mesmelo. Podrían actualizar, apuntaros lo Lenovo, podríais actualizar este teléfono a Android NoGut, porque pienso que le vendría muy bien. Tenéis una capa de personalización que a mí personalmente, en lo que es la estética, me gusta mucho, pero que le faltan cosas por pulir. Hay movimientos, hay cosas que hacen que tiene un poquito de lag. Hay por ahí cositas que no me gustan de vuestra capa de personalización, pero que estéticamente sí me gusta. Ahora, si invertís un poquito en lo que es en los desarrolladores para meterle el Android NoGut, por lo menos que es el estándar de hoy en día, tenéis un muy buen teléfono por 155 euros, como repito, de compra en Amazon, con garantía, que también podéis pasar por la página web. Y no quiero comentar más acerca de esto, quería matizarlo así, no quería hacer una review como tal, simplemente aprovechar el teléfono y no dejarlo ahí apartado, porque pienso que el teléfono o dispositivo que llega aquí al canal hay que hacer su vídeo, hay que aprovecharlo, hay que analizarlo, porque ya que las empresas se molestan en el tema de pagar transporte, poner el producto, yo creo que al menos se merecen eso, aunque el producto sea ya de viejas hornadas. Vamos a dejarlo así. Espero que os haya gustado el vídeo, si queréis comentar algo o si alguno tenéis este Lenovo K6 y queréis aportarlo al vídeo, podéis dejarlo aquí debajo en los comentarios, pasaros por el Twitter, por el Facebook, por todas las redes sociales. Y nada, que aquí os dejo el logotipo para la gente que se suscriba nueva, un par de vídeos más, y que volvemos a la marcheta de siempre, que aquí va a haber vídeos para todo el verano, por lo menos aquí en España comienza el veranete, y vamos a tener vídeos para aburrirnos, y espero que todos los días por lo menos tengáis alguno. Nos vemos en el próximo vídeo, venga.